Hasta la unidad de la Cruz Verde Mario Rivas Sousa, ubicada en Periférico Norte, arribó esta mañana a una pareja que llevaba consigo a una menor de seis meses, la cual, al ser revisada por los médicos, se percataron que esta no contaba con signos vitales. Los hechos sucedieron en la conocida Cruz Verde Planetario cuando esta mañana un hombre de aproximadamente 30 años, en compañía de su cónyuge de aproximadamente 18 años, llevaron consigo a quienes aseguraron era su hija para que esta recibiera atención médica. Sin embargo, los doctores, además de la ausencia de signos vitales, detectaron huellas de violencia, por lo que dieron aviso a la policía de Tapatía. Uniformados de esta comisaría arribaron hasta el lugar mencionado para tomar parte del reporte, mismos que detuvieron a la pareja y dieron informe a la gente del Ministerio Público. Asimismo a los progenitores, un masculino de aproximadamente 30 años y una femenina de 18 años, los cuales llevan a esta menor para su atención, sin embargo, ya no contaba con vida. Se percata el médico del lugar que la misma cuenta con huellas de violencia, por lo que de inmediato, en este momento, se detienen a las dos personas y se le pide mando y conducción al Ministerio Público para su situación legal de estos dos sujetos. Hasta el lugar llegaron elementos de la Fiscalía Estatal para llevar a cabo las pesquisas correspondientes, ya que también se maneja una línea de investigación que dice que la menor pudo haber sido víctima de una agresión sexual. Sin embargo, esta información tendrá que ser corroborada. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. ¡Gracias!